¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La sinopsis nos habla de Manolo y Candela Que se instalan en el madrileño barrio de Malasaña Junto a sus tres hijos y el abuelo Fermín Atrás dejan el pueblo en busca de la prosperidad Que parece ofrecerles la capital de un país Que se encuentra en plena transición Pero hay algo que la familia Olmedo no sabe En la casa que han comprado No están solos Nos vamos al 31 de enero en España El 10 de enero si vives en Estados Unidos y México Otros países todavía están sin confirmar Aquí tenemos a Kristen Stewart Que vivirá una aventura acuática Se trata de la película Underwater Y además de ella tenemos en su reparto A TJ Mailer, Vincent Cancel, Jessica Henwick, Mamadou Atty, John Gallagher Jr. y Gunner Wright Está dirigida por William Ebunk Un grupo de científicos que trabajan en un laboratorio subterráneo a 11.000 metros de profundidad Se verán sorprendidos por un gran terremoto A partir de ese momento deberán hacer lo posible para salir con vida del lugar Y sobrevivir a algo que ha despertado en el fondo del mar En febrero, el día de los enamorados El día 14 Se estrenará Fantasy Island Eso sí, en Estados Unidos Para México tenemos el estreno fijado el 6 de marzo Y en España el 20 Y en otros países hispanohablantes pues todavía está por confirmar Está dirigida por Jeff Waldlow Y en el reparto tenemos a Michael Rooker Lacey Hale Maggie Q Michael Peña Kim Coates Portia Doble Dye Ryan Hansen Charlotte McKinney Y Jimmy O'Jank El enigmático señor Rourke Hace realidad los sueños de los afortunados huéspedes Que acuden a su lujoso y remoto resort tropical Sin embargo Sus fantasías se convertirán en pesadillas Y los invitados Deberán resolver el misterio que oculta la isla para poder escapar con vida Es la adaptación en tono de terror Del famoso programa de televisión de los años 70 Ambientado en un resort ubicado en una isla mágica Este año volveremos a ese lugar tranquilo Con A Quiet Place Part 2 Dirigida por John Krasinski Que dirigió y protagonizó la primera parte Esta vez cuenta en el reparto con Emily Blunt Cillian Murphy Brian Tyree Henry Noah Juppe Millicent Y Millicent Simons Por cierto Brian No solo va a aparecer en esta película Este año Tiene varias por estrenar Lo reconoceréis por ser El teniente Morris En el remake de Chucky Su fecha de estreno es el 20 de marzo Para Estados Unidos Y para España Mientras que el 16 de abril Se estrenará en Argentina No se saben más fechas Después de los eventos letales Ocurridos en su casa La familia Abbott Ahora deberá enfrentarse A los terrores del mundo exterior Mientras continúan su lucha Por sobrevivir en silencio Forzadas a aventurarse en lo desconocido No tardarán en darse cuenta De que las criaturas Que cazan por el sonido No son las únicas amenazas Que se pueden encontrar En su camino Las personas que se quedan Son otros tipos de personas Que no se salen The Invisible Man También se estrena este año Con fecha para el 28 de febrero En Estados Unidos España y México Está dirigida por Lane Wannell Y se supone Que es el tercer o cuarto reinicio Del Dark Universe De los clásicos de Universal Como ellos no supieron que hacer Tras el batacazo de Drácula La historia jamás contada O Misión Imposible La Momia Han cedido este universo A Blumhouse Que sí que tiene bastante Mejor manejo del terror El reparto está compuesto Por Elizabeth Moss Storm Raid Harry Dyer Aldis Hodge Oliver Jackson Cohen Y Zara Michels Cecilia rehace su vida Tras recibir la noticia De que su ex novio Un maltratador empedernido Ha fallecido Sin embargo Su cordura comienza a tambalearse Cuando empieza a tener La certeza De que en realidad Sigue vivo El director Oth Perkins Nos trae este año Una vuelta de tuerca Al cuento de Hansel y Gretel El 31 de enero Para Estados Unidos España y México Nos llega la película De terror Gretel and Hansel Cuyo reparto Lo compone Sofía Lilis Alice Critch Jessica DeGow Ian Kenny Charles Babalola Y Samuel Leakey En Baviera A principios del siglo XIV Gretel y Hansel De 13 y 12 años Respectivamente Viven en la miseria Más absoluta Su padre Murió hace años Y su madre Está ahora casada Con un malvado hombre Debido a la falta De recursos Y a creciente miedo Que les produce Su padrastro Gretel y Hansel Deciden huir del pueblo En busca De un futuro mejor En el bosque Se encuentran Con varias personas Que De una forma u otra Intentan aprovecharse De ellos Huyendo de unos Y de otros Conocen A un amigable cazador Que por fin Les indica Cuál es El camino Seguro a seguir Así Los dos hermanos Llegan a la cabaña De Olda Una simpática mujer Que decide acogerlos Al principio Todo es bueno Disfrutan de la abundancia De comida Y de los juegos Pero pronto Se dan cuenta De que algo No termina de encajar Lo que Gretel y Hansel No pueden imaginarse Es que en esa cabaña Tendrán que enfrentarse A sus peores miedos Si quieren sobrevivir El 24 de abril En Estados Unidos Y España Y el 8 de mayo En México Llega la película Antebellum El productor De Get Out Y Ash Nos trae Otra película de terror Dirigida por Gerard Bash Y Christopher Renz En el reparto Encontramos a Mark Richardson II Eric Lange Jack Houston Kirsten Clemons Tongaya Chirisa Gaburey Sidibi Rob Aramayo Lily Cowles Y Gina Malone La película Contará la historia De Veronica Henley Una escritora de éxito Que se encontrará Atrapada En una terrorífica realidad Y que debe descubrir Un increíble misterio Antes de que sea Demasiado tarde Estrenada entre octubre Y noviembre del 2019 En prácticamente Casi todos los países El 31 de enero Llega a México La película Countdown Película que en España Sigue sin fecha De estreno Pero que se espera Este año Esta película Está dirigida Por Justin Deck Y protagonizada Por Elizabeth Lyle Peter Faccinelli Anne Winters Charlie McDermott Talita Bateman Tom Segura Tichina Arnold Jordan Calloway Y P.G. Byrne Queen Es una joven enfermera Que descarga Una aplicación Para el móvil Llamada Countdown Que puede predecir El momento exacto En el que una persona Va a morir En ese momento Descubre que a ella Solo le quedan Tres días de vida Con el tiempo Jugando en su contra Y tras ser perseguida Por una persona Desconocida Tratará Desesperadamente De burlar al destino Antes de que se le agote El tiempo Me recuerda mucho A Llamada Perdida Pero bueno Ya veremos El 21 de febrero En Estados Unidos Y sin fecha todavía Para el resto de países Llega Brams The Boy 2 Dirigida por William Brent Bell Y protagonizada por Katie Holmes Christopher Convery O Wayne Yeoman Y Ralph Inneson Una joven familia Se muda a una mansión Sin ser conscientes De la aterradora historia Que ha marcado Su historia Durante décadas Allí El miembro más joven De la familia Hace un nuevo amigo Un muñeco Con forma humana Al que le llama Brams Tras los desastrosos Spin-off de esta saga Nos llega por fin La tercera entrega De The Conjuring Bajo el título The Devil Made Me Do It Lo malo Que está dirigida Por Michael Chavez El mismo que dirigió La nefasta Llorona Por ahora sabemos Que Patrick Wilson Y Vera Farmiga Regresarán Como los incansables Warren Y la trama Girará en torno A una historia Terrorífica Con crímenes Y un mal desconocido Que asombrará Incluso a estos Investigadores De lo paranormal Uno de los casos Más asombrosos De sus archivos Comienza por la lucha Por el alma De un niño Y entonces Se convertirá En algo Que no habían visto antes El caso Se convertirá En la primera ocasión De la historia Americana En la que un sospechoso De asesinato Usa como defensa Estar poseído Por un demonio Su estreno Está previsto Para el 11 de septiembre En Estados Unidos Y se espera Que también Sea esa La fecha de estreno En el resto de países El 24 de enero En Estados Unidos Y México Y en abril En España Llegará Returning Dirigida por Floria Sigismondi Y protagonizada Por Mackenzie Davis Finn Wolfhardt Brooklyn Price Neil Great Fulton Y Dana Thompson Una niñera Es contratada Para cuidar A dos niños Huérfanos A su llegada La mujer Descubrirá Que los chicos No son lo que parecen Y cree que puede perderlos A costa De unos espíritus Malvados Con un pasado Secreto Llegamos a una De las más esperadas Por muchísima gente Sin duda Myers vuelve este año Con la que sería Su tercera entrega En este nuevo universo Canon Halloween Kills Secuela de Halloween 1978 Y Halloween 2018 Dirigida de nuevo Por David Gordon Green Y en cuyo reparto Repiten Jamie Lee Curtis Y Judy Greer Además de personajes Vistos en la primera entrega De la saga Que verán su regreso Sobre su sinopsis Poco se sabe Salvo que suponemos Que bueno Myers no murió Y ahora volverá A ir a por Lowry Su estreno Está previsto Para el 16 de octubre En Estados Unidos Y aunque sin día Concreto Se espera Que ese mismo mes Llegue Al resto de países Vamos con The Lodge Película realizada En 2019 Y que ya pasó Por varios festivales Durante ese año Pero cuyo estreno oficial Está fechado Para el 7 de febrero En Estados Unidos Sin fecha confirmada Todavía en España Si no recuerdo mal Esta película En México Se estrenó en Diciembre Dirigida por Severin Fiala Y Verónica Franz Cuenta la historia De Aidan y Mia Que se resisten A aceptar a Grace La nueva novia De su padre Pero cuando los niños Y la mujer Se ven atrapados Y encerrados En una casa En medio de un paisaje helado No les queda más remedio Que convivir todos juntos Mientras el terrible pasado De Grace Sale a la luz Entre el reparto Tenemos a Riley Keog Jaden Liebergers Leah McHawk La desaparecida Alicia Silverstone Richard Armitage Danny Keog Kaylin Wells Y Lola Raid Andlers Película cuyo estreno Está previsto En Estados Unidos El 17 de Abril Sin fecha En países Isforablantes Por ahora Está dirigida por Scott Cooper Y es protagonizada Por Kerry Russell Jess Plemons Graham Greeney Scott Hayes Rory Cochrane Amy Madigan Cody Davis Sawyer Jones Arlo Hachu Y J.T. Corbitt La sinopsis es En una pequeña ciudad De Oregón Una profesora Y su hermano El sheriff De la localidad Se empiezan a interesar Por un estudiante Misterioso Y distante A medida que se van Conociendo Descubren que el joven Escombe un peligroso Secreto Que podría tener Consecuencias Fatales También asistiremos Al estreno De una nueva entrega De Shaw Una especie De reinicio De spin-off Titulado provisionalmente The Organ Donor Su fecha De estreno Está fijada Para el 15 de mayo En Estados Unidos Aunque todavía No hay fecha Para el resto De países Vuelve a dirigir Darren Lynn Boseman Que ya se encargó De Shaw 2, 3 y 4 Su guión Corre a cargo Del cómico Chris Rock Entre otros Algo que sin duda Me sorprende Y no solo ha formado Parte del guión Sino que Chris También protagonizará La película Junto con Samuel L. Jackson Max Minghella Y Marisol Nichols Su trama por ahora Es desconocida Otro regreso esperado Es sin duda El de Candyman Dirigida por Nia Da Costa Y protagonizada por Yaya Abdul Maten II Como el nuevo Candyman De Jonah Parrish Nathan Stewart Jarrett Coleman Domingo Y con la participación Especial de Tony Todd El clásico Candyman En el que dicen Que será un papel Bastante importante Para la trama De esta película Esta entrega Supone que es Una secuela Espiritual De la primera ¿Será que veremos A dos Candyman En pantalla? Bueno Su estreno está previsto Para el 12 de junio En Estados Unidos Un artista de Chicago Está investigando La leyenda urbana De Candyman Después de conocer El último paradero Conocido De este asesino Comenzarán a sucederle Todo tipo de cosas Extrañas A su alrededor También el 15 de mayo Tendremos The Woman in the Window Dirigida por Joe Wright Y con un reparto De lujo Como Amy Adams Julian Moore Gary Oldman Anthony Mackie Wyatt Russell Brian Tyree Henry Ya veis que está saliendo En varias Y Fred Hetzinger La doctora Anna Fox Que sufre de agorafobia Pasa sus días Encerrada En su casa de Nueva York Bebiendo vino Mientras ve viejas películas Y espía a sus vecinos Un día Mientras Mira por la ventana Ve algo que sucede En frente de su casa En el hogar de los Russell Una familia A la que todo el barrio Toma Por familia ejemplar Vamos con Malignant La nueva película de James Wan Por la que ha dejado la dirección De The Conjuring 3 Se espera para el 14 de agosto De Estados Unidos Estará protagonizada por Maddie Hayson Annabelle Wallis Jake Abel George Young Mitchell Brian White Y Jacqueline Mackenzie Según Wan Será un guiallo Y tendrá calificación R Y efectos A la vieja escuela El guión de la cinta Ha sido escrito Por el propio Wan E Ingrid Piso La actriz Que hace de La monja Lo poco que se sabe Es que la historia Sigue a dos mujeres Que huyen de un monstruo Que las está persiguiendo El 25 de septiembre En Estados Unidos Y se supone que En España Pasaremos Una última noche En el Soho Es decir Last night in Soho Edward White Vuelve para dirigir Esta película Cuyo protagonismo Recae En Anna Taylor Joy Matt Smith Y Thomasine Mackenzie Hay muchos Mackenzie Este año trabajando ¿Qué pasa? La película estará ambientada En el Londres De los años 60 Y contará la historia De Eloise Que se obsesionará A través de una Misteriosa conexión Con Sandy Sin fecha todavía Pero presumiblemente Este año Tendremos el reinicio De Ground Carn Titulado Ground Carn The Foundation Está dirigida por Mike P. Nelson Y su reparto Incluye a Charlotte Vega Enma Dumont Dylan Mackenzie Adrián Favela David Cutchison Varda Narora Corey Scott Allen Ryan Elizabeth Anavan Y Brian James Fitzpatrick Un grupo de amigos Que hace senderismo Por el sendero De los apalaches Se ven cara a cara Con los miembros De una comunidad De habitantes De las montañas Llamados The Foundation Y terminamos The Witches Remake De la película Del mismo nombre De 1990 Que en aquel tiempo Protagonizó Angélica Houston Esta vez El tono Será totalmente Diferente Y estará Enfocada Desde el terror Su director Es el conocido Robert Zemeckis Y cuenta En su reparto Con Aime Hathaway Octavia Spencer Y Yair Cadem Bruno La historia Cuenta la oscura Historia De un joven Huérfano Que a finales De 1967 Se va a vivir Con su dulce Abuela En una zona Rural De Alabama Allí El niño Y la abuela Se encuentran Con unas brujas Que en apariencia Son glamurosas Pero que en el fondo Son completamente Diabólicas La abuela Trata de alejar Al niño De ellas Llevándole A descansar A un balneario Sin embargo Allí llegan Al mismo tiempo Que la gran bruja Que ha reunido A todas sus compañeras Del mundo Para llevar a cabo Sus macabros planes Y si La gran bruja Es Aime Hathaway Y hasta que llegamos hoy Este ha sido un repaso A unas cuantas películas Que este año 2020 Se estrenan Sobre el género de terror Ahora es vuestro turno Dejarme en comentarios Cuáles de estas películas Vais a ver O cuál de estas películas Tenéis más galas Seguramente La de Halloween Muchos me lo diréis En los comentarios Y la de Gron Tran Igual también Yo personalmente Una de las que espero mucho Es la de The Boy 2 Porque me gustó Bastante la primera Y si la hacen bien Puede quedar guay Aunque bueno Hay otras más que prefiero Pero no es el turno De hablar yo Sino que Os toca A vosotros Así que ya sabéis Dejarme en comentarios Las películas Que más ganas tenéis De ver De terror Que hayamos hablado En este vídeo Y si me he dejado alguna Pues también lo ponéis Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!